¡Venga, que ya estamos todos! ¡Sonreír! ¡Miguel! ¿Cómo va ese futuro abogado? ¿Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad? ¡Vamos! ¡No estás soltando aceite que se va a caer a la noche! ¡Échame, vale! Se estaba riendo de ti. ¡Con todos ustedes, para dormir! Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué haces aquí? Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones. Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. ¡Ya está bien! ¡Venga, la última, Miguel! ¡Ponte ahí! En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísimas vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? ¡Pues sí, soy maricón! ¡Soy maricón! Quiero ver a mí. No va a ser posible. Yo creo que es la culpa de que usted haya criado a un maricón. Y yo solo un niño. Nosotros no somos los peligrosos. Primicia de última hora. Somos un grupo organizado. ¡Libertad sexual! ¡Amnistía total! Señorita, que haces usted mucho cuidado. Cuidado ya no me queda. Estoy deseando ver a Miguel y decirle la madre que tiene. Como que me llamó paca que esta manifestación va a llegar al final. Las cosas están cambiando. Pero no han cambiado todavía. ¡Somos víctimas de la represión franquista! Yo tengo que decir que es un peliculón. Te estoy llamando locamente. Va a tener lugar esta misma tarde en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar de la mano de la Asociación Personas. Hoy vamos a hablar de esta y otras muchas actividades que van a tener lugar durante estos días con su presidente y también miembro de la Junta Directiva, Luis Gómez y Roberto Álvarez, que le vamos a dar la bienvenida a los dos. Muy buenas. Muy buenas, Rocío. Muy buenas. Bueno, vais a comenzar con un peliculón que, digo una cosa, que aunque esté ambientada en los años 70-80, que sí, que hemos avanzado, pero que por desgracia todavía se sufre momentos como el que hemos visto en esta película, Luis. Mira, Rocío, desgraciadamente, esa película está más basada en esos años 70, en esa final de la dictadura franquista y de esa represión tan fuerte que recibió el colectivo, entre otros tantos colectivos en esa época, pero, como decía, desgraciadamente estamos volviendo un poco a ese tipo de represión, a esos discursos de odio desde las instituciones, que es lo peligroso. Y aumentan los discursos de odio un 32% en los últimos años y las agresiones en la tebiófoba en los últimos tres años un 52%, y solamente se denuncia el 20%. ¡Qué barbaridad! Entonces estamos hablando de que estamos sufriendo un caso grave de acoso y derribo, como se está asemejando a esa época. Nosotros ofrecemos para todo el pueblo de Sanlúcar, hasta completar aforo esta misma tarde en el Auditorio Manolo Sanlúcar, pues la proyección de esta película, totalmente gratuito, como he dicho, hasta completar aforo, para poder mostrar esa realidad que hemos vivido, esa realidad que, relaciadamente, se sigue viviendo a día de hoy. Pues sí. La verdad es que sí, se me ponen los vellos de punta, porque me parece aberrante que todavía haya personas, hay personas jóvenes que todavía me parece peor, y personas que pertenecen a partidos políticos, instituciones políticas, que sigan, con esa mentalidad, y que sigan dando esos discursos tan retros y tan... Es que, sinceramente, no me entra en la cabeza. Que se siga blanqueando el odio. Que sí, llevas toda la razón. Yo me quedo con una frase que dicen en la película, que ha salido en el tráiler, que es, las cosas están cambiando, pero no han cambiado todavía. Y se dice en ese contexto de los años 70, y se puede aplicar perfectamente a este año 2024, las cosas han cambiado, han ido cambiando, pero todavía no han cambiado del todo. Y todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Y en qué estamos fallando, Luis? ¿En qué está fallando la sociedad? ¿En las familias, las instituciones educativas? Realmente, en las instituciones educativas hay un fallo primordial, que ahí los compañeros de APSA, por ejemplo, pueden estar muy de acuerdo con nosotros, porque de hecho lo hemos hablado, y es que hay muchas veces que ante el acoso se victimiza al acosador en vez de al acosado, y se mira para otro lado para que no aumenten los casos de acoso o de bullying en el instituto o en el colegio. Ahí tenemos un primer error. El primordial está en casa, porque tenemos a críos, porque son críos de 10, 11, 12 años, que se están criando en sus casas, escuchando a sus padres decir, cuando sale la televisión, el maricón o la bollera esa, o el travesti, hablando periodativamente sobre el colectivo. Eso también, no solamente incita al odio, sino también refrena mucho a las personas que pertenecen al colectivo y se ven esas situaciones en sus casas. Claro que sí. Y también estamos viendo muy malos ejemplos televisivamente, porque lo mismo podemos ver series de televisión muy famosas a nivel nacional que utilizan a un hombre vestido de mujer para representar a una mujer trans, y que hace un discurso gracioso sobre el odio, racista, homófobo, machista, transfobo, y que lo mismo también vemos a personas que se supone respetables, porque, como hablábamos, están en instituciones públicas muy importantes y algunos con grandes mandos en las instituciones, los cuales dan discursos de odio. No olvidemos que hemos escuchado frases tan brillantes como la de hemos pasado de darle palizas a los maricones a tener que acatar sus leyes. Es que me parece, no sé, indignante, completamente indignante. Bueno, pues para eso, Roberto, está la asociación, para eso estáis luchando, para reivindicar y para dar a conocer, evidentemente, todas las actividades que realizáis. Estamos celebrando desde el pasado 28 de junio la semana del colectivo LGTBIQ+, con la izada de esa bandera, la iluminación de las covachas, que también se está iluminando durante todos estos días. Esta tarde tenemos el Cineforum y vais a hacer una manifestación el 13 de julio. Así es. Este año ya hubo un intento de manifestación hace un par de años, pero este año, en principio, se va a realizar ya de forma más grande, por así decirlo. Y más institucional. Más institucional, con más representación. Todavía no tenemos muy claro el tema de horarios y recorrido, porque estamos dependiendo un poco del tema de la policía, que está un poco en el aire. Pero vamos, a verla la va a ver, por un recorrido o por otro. Y terminaremos en la calzada de la duquesa, al final del todo, ya casi en el paseo marítimo, donde tendremos una celebración, una fiesta, primero empezando con el pregón de Queen Alexandra Scarlett, y continuaremos con diversas actuaciones y demás para amenizar la noche. Magnífico. Eso será el sábado 13 de julio. De todas formas, aquellos que quieran unirse a la manifestación, en vuestras redes sociales, supongo que dentro de poquito vais a poner ya el recorrido y dónde será el punto de partida y todo eso, ¿no Luis? Por supuesto, en nuestras redes sociales está toda la información al día y al momento, en la cual van a poder seguir perfectamente. Recordemos que nos puedes seguir tanto por Facebook como por Instagram. En Instagram somos asop-personas y ahí van a tener toda la información, ya sea en estados como en stories. Vale, perfecto. Ya digo, para aquellos que quieran unirse a la manifestación y luego la posterior celebración que estamos viendo hoy en el cartel, el 13 de julio, en la calzada de la duquesa con el pregón. Tenemos también una mesa redonda el viernes 19 de julio. ¿De qué va a tratar esa mesa? Pues mira, es una mesa redonda la cual vamos a celebrar, a hacer, en el Salón de Actos de Comisiones Obreras, un espacio que nos han ofrecido, el cual tenemos que agradecerlo. Y va a tratar sobre el pasado, presente y futuro del colectivo. Vamos a tratar un poco de este tema que hemos empezado hablando. Vamos a tener personas que vivieron en unos años pasados esa floración del colectivo, personas que lo estamos viviendo hoy en día y personas jóvenes que ya pertenecen al colectivo, que van a dar su punto de vista desde esa adolescencia, posadolescencia y cuál es su proyección hacia un futuro, para cuando ya nosotros no estemos en activo, que quién va a estar en activo y demás. Y vamos a repasar un poco esa historia del colectivo desde años atrás hasta esa proyección futura, la cual vamos a compartir no solamente con el público que haya, que también podrá asistir toda aquella persona que quiera hasta completar el foro y podrá compartir su experiencia, hacer sus preguntas, porque es muy importante. Muchas veces creemos que hay una pregunta que es súper ofensiva, pero realmente son dudas que hay que aclarar, que cuando se aclaran te das cuenta de que no estabas ofendiendo, sino que simplemente estabas cayendo en un error por desinformación, porque se está desinformando mucho. Pues sí, la verdad que sí, que no se quiere hablar, no se quiere dar a conocer y sinceramente sigo sin entender el por qué. Y vamos a finalizar el 27 de julio con esa fiesta con Dragivir, que no es la primera que lo hacemos. No, es la tercera edición de Dragivir. Un concurso Drag Queen a nivel andaluz que está creciendo exponencialmente. La verdad que está teniendo todo un éxito. No olvidemos que la primera edición fue súper humilde en la Casa de la Juventud. Lo hicimos con José Bernal como delegado. Se presentaron tres Drag Queen, había 70, 80 personas de público y tiramos para adelante y la verdad que salió todo muy bonito, muy bien. La segunda edición dijimos, vamos a apostar un poquito más alto. Nos fuimos a los jardines del Palacio Municipal, aquello es precioso. Nos sorprendimos muchísimo, teníamos 12 concursantes, pusimos el top en 12, llegamos, superamos las 12, nos quedamos con 12 y metimos cuando nos dimos cuenta por allí pasaron más de 600 personas. Sí, sí, sí. Ya te digo, fue todo un éxito. Son más de 600 personas y este año hemos intentado ampliar un poco más. Este año nos vamos al Palacio de Congreso, nos alejamos un poco del centro, eso sí que es cierto, nos quitamos un poco de la zona de paso, pero sí que tenemos un espacio más amplio, tenemos una barra donde ofrecer también algo más que refrescos como el año pasado para que la gente no tengan que salir también a cenar y demás, sino que puedan allí estar más tiempo y más cómodamente. Y nos hemos visto desbordados completamente con la afluencia de las participantes, pues este año también, igual que ha aumentado las capacidades, se han aumentado también los premios. También. El primer año era una peluca, un set de belleza y una corona. El año pasado fue la corona de Carmesía Valorios, fue un set de belleza, un cheque de 200 euros y una peluca y una sesión de belleza. Este año son tres premios solamente, pero son 300 euros en efectivo la grabación de un single y la grabación de un videoclip. Ah, qué guay. O sea, que habéis apostado fuerte. Vamos por alto, sí. Bien, bien, bien. ¿Tenéis también 12 participantes? Tenemos 12 participantes porque más concursantes no podemos meter por el tema tiempo, si no tendríamos que empezar a las 10 de la mañana. Claro. Y la verdad que... Además, este año hemos batido récord de participantes que se han inscrito, hemos tenido que hacer una selección de las 12 que para nosotros encajaban en este momento. Sí. No quiere decir que el año que viene algunas de las que se han presentado puedan volver a presentarse y por supuesto que queremos que sigan participando. Pero las 12 que en este caso hemos visto que encajaban este año y la verdad que muchas ganas y por parte de las 12 concursantes la verdad que tienen una ilusión y cada día me hablan oye, ¿puedo llevar esto? ¿Puedo hacer esto? Digo, a ver, cuidado que estamos en bajo techo que bueno, pero van a darlo todo. Eso es importantísimo también porque aparte ese gran espectáculo gusta muchísimo, ya se notó el año pasado y seguro que este año también va a tener esa afluencia y se echa una manita también a la asociación hacéis muchísimas cosas, ayudáis muchísimo al colectivo sobre todo a aquellos jóvenes como bien dice Luis que está en plena adolescencia y que si ya cuesta de por sí la adolescencia pues yo creo que todavía más si tienes que enfrentarte a esos miedos, entonces ayudáis mucho también a esos niños a esas niñas que se enfrentan. Hay que partir de la base que los eventos fuertes donde la sociedad empieza a conocer un poco a la asociación en estos meses junio y julio pero que no solamente estamos en junio y julio trabajamos todo el año entero trabajamos todo el año entero y con los escasísimos recursos que contamos no tenemos sede los psicólogos pasan consulta en mi pelujería no tenemos un sitio a donde llevar la gente no tenemos trabajamos mediante redes sociales y aún así ayudamos todos los días del año a personas que sufren acoso por LGTBIFobia a personas que tienen problemas en sus trabajos por LGTBIFobia a padres que vienen a pedirnos ayuda y consejo porque no sabe por dónde apunta su hijo o hija y quiere entenderlo y quiere ayudarlo cosa que me parece maravillosa hay que recordar que en la asociación no solamente vemos personas que pertenecen al colectivo LGTBI como gay, lesbiana, trans y demás sino que también tenemos personas que pertenecen como heteros aliados como son padres madres hermanos primos que no solamente ayudan echando una mano en todo lo que puede sino que también es un gran apoyo para esos familiares de personas del colectivo que vienen a pedir información y ayuda y que le dan también su perspectiva y no es lo mismo hablar con un hijo LGTBI que una madre hable con una madre de un hijo LGTBI eso ayuda bastante porque es otro punto de vista claro que sí y trabajamos todo el año todo todo el año y todos los recursos que nosotros sacamos todos los beneficios económicos que sacamos en estos eventos que no es mucho que no se crea porque la mayoría de la gran parte del evento lo subsanamos la propia asociación y que no se crea la gente ahora que el ayuntamiento de Rocha aquí lo que no se gasta en parcial los bases de San Lucas venimos del dinero que utilizamos del Ministerio de Igualdad que está destinado solamente a este tipo de actos claro pues todos esos recursos los destinamos a lo largo del año para poder dar ese apoyo a las personas y familias LGTBI claro que sí bueno pues Luis Roberto yo espero que tenga mucha aceptación y lo más importante que se siga dando visibilidad al colectivo y que esta asociación no desaparezca porque como ya digo hace mucha falta por desgracia sinceramente lo digo por desgracia hace falta la asociación Alano y si hace falta una asociación que tenga que defender a ningún colectivo pero bueno pues Rocío para acabar en primer lugar daros las gracias y en segundo lugar animar a todos al lugar que este 13 de julio se sume a esa manifestación a esa congregación y a esa fiesta porque es nuestra herramienta de luchar contra el odio la reivindicación la fiesta y la celebración es una forma de educación social apoyar a todo el mundo animar a todo el mundo a que vengan a que se lo pasen bien a que participen y a que formen parte de la solución y no se queden en casa formando parte del problema que fomenten el orgullo de ser libre y no el quedarse para que se propague el odio y la desinformación pues sí Luis se lleva toda la razón ahí queda muchísimas gracias a los dos gracias gracias gracias